Cifras oficiales demuestran que casi el 70% de la sociedad hondureña vive en condiciones de pobreza y la mayoría son menores de 25 años. Apenas uno de cada tres adolescentes logra accesar a la educación media y son pocos los que reciben educación técnica o profesional de calidad. La inseguridad, la falta de educación y la falta de apoyo a todos nosotros. La verdad que queremos bastantes oportunidades. La mayoría de nosotros y anteriores partidos políticos siempre nos han prometido cosas y nunca hemos tenido una respuesta hacia las preguntas que nosotros hemos hecho. Entonces, hoy en día nosotros, los jóvenes, necesitamos que nos den respuestas, que nos den oportunidades. Sin embargo, el candidato presidencial del Partido Nacional, Porfirio Lobo, a través de su Comisión Nacional de Juventud, apuestan por la integración del sector joven a través de su programa De Joven a Joven, con el que buscan implementar programas que benefician directamente a jóvenes de escasos recursos. El programa Aportando a tu Futuro es una apuesta sólida de oportunidades al sector. Aportando a tu Futuro es un programa que, amarrado con el bono 10 mil, este bono 10 mil se va a utilizar para poder dárselo a los jóvenes de Honduras y a medida que vayan cursando año tras año su carrera, en este caso sería su educación media, se les va a dar una cantidad de puntos. Estos puntos son equivalentes a lo que es fondos en lo que puede ser una cuenta bancaria, a lo cual el joven podrá tener acceso una vez haya finalizado sus estudios medios. Y ya, teniendo finalizado sus estudios medios, podrá utilizar estos fondos para poder continuar con sus estudios o poder realizar su negocio propio, dependiendo del caso que sea. Aportando a tu Futuro será implementado adjunto a las familias que reciban el programa solidario Bono 10 mil como una fuente de motivación y desarrollo de microempresas o continuación de estudios superiores. Aportando a tu Futuro será coordinado en alianza con alcaldías el programa Bono 10 mil y entidades locales. Para mí, don Porfirio Lobo, para mí él es un hombre que realmente puede dar esa oportunidad que nosotros queremos los jóvenes, que nos puede dar la respuesta a todas esas preguntas que nosotros tenemos. ¡Puesencias a las familias! Tenemos todos los que son programas de generación de empleo y tenemos muchísimos programas para jóvenes. Muchísimos, que los programas novedosos como el hecho de hacer apoyo fuerte de financiamiento, de necesidad técnica, para que los jóvenes, durante el curso de su formación, vayamos haciendo un fondo para cada uno de ellos, que les permita que cuando se ganumen, tengan un capital semilla para iniciar una empresa. Y bueno, seguimos.